Mi nombre es Jessica Rodríguez, soy venezolana, tengo aproximadamente 7 años en el país. Aproximadamente los primeros 4 años los trabajé en el área del servicio, específicamente en el área de bartending. Era un trabajo bastante agotador, el que me demandaba mucho tiempo. A raíz de eso empecé a buscar una nueva oportunidad con mayor crecimiento profesional. Llegué a Quintero & Partners a través de un amigo que trabajó conmigo anteriormente en la industria del servicio, el cual lo encontré en las redes sociales y vi que estaba obteniendo excelentes resultados. Decidí escribirle para tener mayor información y así poder tener otra nueva oportunidad de empleo. Empecé a mediados del 2018, no ha sido una carrera nada fácil, he pasado por altos y bajos, donde he tenido que tener bastante disciplina, constancia y dedicación. Lo que más me gusta de esta carrera es que puedo ayudar a otras personas a que se desarrollen profesionalmente. Y también que tengo la oportunidad de aprender de otros líderes que tienen los resultados que yo quiero obtener. Mi meta a corto plazo es convertirme en una gerente general para así seguir formando líderes y tener un mayor crecimiento. Te invito a que sigas luchando por tus sueños y encuentres ese vehículo que te va a llevar a otro nivel.